que no queremos más baneos y hasta la próxima por favor también muy en serio ciudad no reportamos porque en un convoy anterior si reportando a un compañero no te copiamos muy bien compita ponte detrás de la norma y ya yo me la estudio me mando el acercito gonzález gonzález vamos a leer es la gente yo me voy detrás de toxic de mjt copiado copiado ahí fantasma mtz 085 va con nosotros copiado copiado que soy che si yo fantasma lo tenía como amigo que onda vos tenemos como amigo el otro fantasma boludo ahhh al fanti boludo al fanti es de cosa al de al de cosa al de como se llama olimpia al fanti al fanti boy al fanti boy dale dale avánzale 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 este es otro fantasma la copia del fantasma fantasma mas loco buena ruta buena ruta para todos buena ruta para todos buena ruta para todos póngase de la orilla alguien nos mueve y nos avance pero no dice quien solitallo vamos saliendo solitallo me saliendo dale andru andru adelante va la empresa va en primer lugar ooooh uy no le quiero pegar ¡Vaya! Dale, transporte de ñaña, el avance, el avance, el avance ¡Uy! ¡Vaya! Vamos a abordar, nombé Dale, nuestro amigo TGTC ¡Buenas rutas, solitario! ¡Buenas rutas, buenas rutas! ¡Buenas rutas, buenas rutas! Vos pasate bien, yo pasé de largo casi Me imaginé, wey Porque justo estaba el, el, el chile, el, el... FURIO CERRE RUEDA Sí, el mismo color de FURIO CERRE RUEDA Ahí está Me anda re bien ¿Cuánto había en el tabulador ahí? ¿30? Sí, más o menos, 30 No, porque no sentí ni un bajón de FPS Ni un coquilla me hizo Ah, se le pusieron el ruido con los esfuerzos del motor Se escucharon tu, 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 tu Requien lo cerros, se apliquen los cerros, allá atrás Obliga, obligame perro Baje en velocidad, baje en velocidad, convoy lento El regio no sabe acelerar con doble Baje en velocidad, baje en velocidad, convoy lento Le voy a sacar a mierda al regio Tengo una botella de agua acá, estoy esperando que se congele ¿Ha visto que no me vayan a frenar porque esto es que esta de realidad? Tengo una buena idea los gonzález eri bajen velocidad, como de lento, bajen velocidad eri, 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 masia de de, 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 eh, que nos vamos a parar o que, que rollo que anda toxic por que no es en su clase, justo me hubo en el envión no a buenos aires buenas noches, buenas noches aires dale juan, dale, dale ahí, vete, 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 vete ari, estamos en el disco métete al disco ari vamos acá en el disco, hálate para acá dale ari, entra, entra cacadito usted regió metele adentro, dale hay con permiso, hay con permiso, ve con los coleguitos de guanzales ahí alcanzando, sabe por favor vente ari, vente ari, de acá te escoltamos, vente tío, vente ari que paso me frenaste justo te golpe si, no, si frené demasiado a mi casi se la doy a jugar casi se la doy a jugar, mordo no se está entendiendo pero la tuya por si acaso si, no se está entendiendo no se está entendiendo ¿no? ¿cara podemos ver ahí? no 50 miles no se está entendiendo no se está entendiendo no se está entendiendo otra vez no se está entendiendo mi nombre es Vela mi nombre es Vela mi nombre es Vela chefe safe travels, partners i die no se está entendiendo oh, look at this hey, yo, i am a él Ecuador soy 7 drauf y drauf y drauf Otra vez ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! ¡Hola! ¡Chic, chic! ¡Ya lo hicimos! ¡No sé quién me tapó por acá! ¡Qué barro! ¿Quién? ¡Si no entró el disco! ¡Mate, Tari! ¡Mate, Tari! En esta región En esta región ¡Hola! Con otra luna se llame ¡Hasta extrañamos! ¡Demasiado lento vamos, eh! Sí, sí, ya me di cuenta Voy de atrás mío, ¿no? ¡No, Juan! Cuidado atrás, cuidado atrás, convoy detenido, convoy detenido ¡P***! 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 ¡Ruló! ¡Buenas! ¡P***! Lento, guarda Vamos, lento, lento, lento ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Cuidado atrás, convoy lento, convoy lento Dice 70, yo vengo a 90 Y yo recién ahora estoy pisando a 90 Guarda, cero, cero Aplique los ceros, aplique los ceros Convoy lento Cero, 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 cero atrás, cero atrás, cero atrás Ay Convoy lento, convoy detenido, convoy detenido Apliquen ceros Ay, debutó Ah, se va a conectar el disco ¿Quién? Juan Ah, creo Ah, sí, Juan volvió para Córdoba ¿Sí? Llegó ayer, ¿cuántas de ayer? El lunes, no, el domingo, cuando vañaron Dijeron, mandé un mensaje Ah Eh, favori, ¿me dejas ingresar, por favor? Cero, cero, Gastón Ah, voy a parar, llegor a arte Ingresa, ingresa Ingresa, ingresa Gracias, gracias, gracias Barry, entrete al discuatr, estamos contando chistes Miren eso cuando estamos todos juntos, me daban un lás, bro, para cero. Dice que hoy no le apretaron el micro. Cuando haya alguna parada, me meto al Discord ya. Ah, hay uno que se está clavando. Decidme un puntito de uno que se clavó. ¿Yo? No, vos no, uno más adelante. El regio. El regio ahí viene, bro. ¿Charles? ¡Mande! Aguas con los coletazos, Charles. Aguas con los coletazos. Justamente de eso veníamos hablando con Gastón en el disco. Que vas y venís. Estás bailando la Macarena. Estás bailando. Estás bailando la Macarena. Sí, con una apresadora. Esa es la que cuesta ser esta batata. Cuidado, amigos. Con voy rebasando. Cuidado, cuidado. Con voy lento. Con voy lento, con voy lento. Guarda. ¡Ay! ¡Ale! 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 ¡Tira! Me clavo, me clave. Me viene, me siento el ganado por eso. ¡Ale! Me clave, me clave. Se me clavó la PC, perdón, perdón. Cuidado, cuidado, otra vez. Cuidado, otra vez. ¡Ale! 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 Agua, señores. Con voy lento aquí adelante. Cuidado, cuidado. Sabes que lindo que siempre se violado por atrás. Con uno que es difícil. Cuidado, 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 cuidado. Con voy lento, con voy lento. Con voy lento, señores. Con voy lento. Cuidado, cuidado, cuidado. Con voy lento. Cuidado, cuidado, cuidado. El peluca sable. ¡Ale! Tengo que aplicar nada. Rebasando, rebasando, señores. Doblamos a la derecha, señores. Doblamos a la derecha aquí. A la derecha, a la derecha. Detendido, guarda, nato. A pecle, a pecle, porque hay que doblar y pulgando largo. Cuidado a la derecha, señores. ¡Es una gran pancora! 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 La derecha, detendido, guarda. Voy a la derecha, señores. Voy a la derecha, señores. Voy a la derecha, guarda, atrás. Voy a la derecha, guarda, atrás. Apliquen los ceros, apliquen los ceros totales. Salí a la derecha, apliquen los ceros. Aguas, 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 aguas. Cero, cero, cero. Cero, cero, cero. Apliquen cero, 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 cero. Ya, ya. Perdón, perdón, favori. Cero, 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 cero. Doblamos a la derecha, señores. ¿La tuya o la mía? No me puedo quedar. Doblamos a la derecha, señores. Doblamos a la derecha. Precauciones atrás. Dejamos a la derecha. Cómo voy lento, cómo voy lento. Alíndese, alíndese. Cero, cero, señores. Doblamos a la derecha. Dale, solitario. Miguel H мел hide Vital activity Yo no sé si arroba que me lo koka y me disgre hay mi pintura Ah, sonríado Pero... No, no son carreras, es convoy Si, ya se que no es carrera, pero podias ir a 55 millas por lo menos regio Claro, se va re lento regio Ya voy bien cargado en el termo, ya traigo la chulatota de res, la carronita asada y atrás pues llevo la carronita asada Me traigo el carron, me partí de ahi Ya puedes mirar que lo voy a hacer youtube mañana regio en el video Todo el video adelante Me cargó partida ahi boludo No, 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 no Osea, a promos lo tocaron bastante eh No he ido ¿Cuál? Si, sincero, sinceramente no quiero decir nada ni amargar, pero... Siento que alguien me quiere castigo y me quiere bañar ¿Por qué? Porque dos por tres alguien me aparece en frente con las luces esto Si, si te preguntan que a quien te da permiso y me aparece el tabulador Y no aparece el tabulador Nah, no te dejo la razón, no pasa nada Bueno, yo activo la grabación Activa grabación nomás y ponete a grabar nomás y por las dudas Siento que la grabación Vamos a ir por acá No, ceros, 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 ceros Uy, ya madija Ceros, ceros, ceros Aplique el freno, aplique el freno, con voy lento, con voy lento Aplique el freno, aplique el freno Aplique el freno, aplique el freno Ah, sí. Pero no me aparecía quién era ahí, no me saltaron en el tabulador ni en punto en el GPS. Si aparece adelante y te danía el que carga la partida ahí, vos lo podés reportar. Porque él no puede cargar la partida. ¿Tras mío venir? Sí. Ahí vamos con la luz. Mi jefe se la acó. Agradezca que no le puedo decir nada. S. Guarda acá esto. Oh, tranqui. Me agarro la subida de la versión. NOOOO. CYROS, 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 CYROS. ¡423! ¡423! ¡0-0-0-0-0! Ay le di un beso, le di un beso amoso boludo Besito Regio te di ¿Qué hizo que Niña Abiel? No me violan, lo jalé tengo imán ahi en el troque Le di un lagazo al Regio y se abatato y clavo los frenos boludo Cero, 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 ceros Es un culeado el Reggio eso Pisa al a fondo Pisa al a fondo Estoy pisando a fondo, pero no sube gato esto No, yo estoy bien atrapa, yo estoy de los mil que me pisa a fondo Eso es lo que me quedo a su vida Me estás tentando Reggio, me estás tentando Me estás tentando Reggio a pasarte Qué culeado hace, no me hay que pasarlo Falta a la derecha Falta a la derecha, incorporarnos En el quelques Nos incorporamos a la cuarenta Cero, 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 cero Cero, 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 cero Cero, 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 se cancho Cero, 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 cero Y esto es por charles ¿Sigue? Ah, pa Eh, por eso no estaban Me va a pasar la deuda ahí Seguro ¿Ahora sí me escucho? Ay, fuerte y claro, papi Sí, sí, sí Gracias, hermanos Aquí me están chingando que dicen que no Ahora sí te oyes Ahorita no te oías, pero ahora sí Charles Lo siento, Reggio, pero Charles, es para que le apuntes el seguro Rayona a la jaula Por favor ¿Dónde está el cuarito? ¿Dónde está el cuarito? Con vueltas No sé, no sé, me cansé de renegar con vos, Reggio Así que ahí nos vimos Tú viste, ahí estabas al lado Me vas a pagar una jaula nueva No tengo ganas de renegar con el Reggio Ahí nos vimos Menos mal que tenía un vacá de perfil, eh Sí, y siempre lo tengo guardado Baje en velocidad, convo y lento Baje en velocidad, convo y lento Convo y lento Baje en velocidad, convo y lento Salía a la derecha Baje en velocidad, convo y lento ¿Qué? ¿Qué ruido? ¿Van aplicándole salir a la derecha? ¿Van aplicándole? ¿Vos me denuncia a mí? Aplica en freno, aplica en freno Aplica en freno, estoy detenido en el semáforo Hueso a la izquierda, tenemos hueso a la izquierda Aplica en freno, semáforo en rojo Aplica en freno, aplica en freno, semáforo en rojo Aplica en freno, aplica en freno Hueso a la izquierda, tenemos hueso a la izquierda Aplica en freno, convoy detenido Semáforo en rojo Aplique en freno, aplique en freno Hueso a la izquierda, semáforo en rojo No hemos hueso, respeto el semáforo Si, no, no, si cuando hay hueso tenemos que respetar Porque si no vamos a terminar todos bañados Este si que no lo voy a respetar Porque no viene ninguno No, estaba dando con mi abuelo No, que justamente yo estaba por pasar y se puso en rojo Y había un hueso a la izquierda Entonces frené el semáforo, por eso estaba avisando Ah, asesinato doble ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a estar el modo otoño? A ver, cuando entiendo ¿Otoño acá está? ¿Qué cosa? No, porque hay modos Por temporada, o sea, otoño, invierno, primavera y verano Y tenés un monco que cambia el clima ¿Dicen en América? Sí, América tanto en América como en los dos juegos Y Saga viene bien pegadito atrás mío que ahora no le pido lag, eh? ¡Jajaja! Ingresa, ingresa, ingresa Ingresa, balanza Balanza, ingresa Balanza, ingresa Balanza, balanza, ingresa a la ruta Pásenme, pásenme, pásenme Gracias Sí, que los herros, como es lento, como es lento, vayanla picando Dale, cuando ya agarro las 80 millas clavadas Hola, Nizagax ¡Gracias! ¡Gracias! Pásale x6 ¡Ah! ¡Vión灰 todo! Digo eso ¡Ay sí! Yo te vengo en directo Cualquier casa se me parte ahí ¿Va a arrebatar? ¿Ya lo reporto? ¿Ya lo traigo en el directo? Hola, mi Charles Hola, Palan, ¿cómo andamos? Sí, mi Jadver, el Peluso J es el que viene atrás de ti Ay, sí, papi, qué rico ¿Qué onda contigo? Ay, sí, hacemos el jugoso con los tacos ¿Qué onda contigo? La sabana es yo, pura calidad Los demás Puro pellejo de la chanete Dame esa rico taco jugoso, papucho Ya sabes, pura calidad en la página en RegioGamer Uy, que lagazo, me pego acá en las vegas Uhhh está cargada todas las pelotas Seguro porque... Lo que pasa de eso es porque está cargadito Guarda eh, quedando aquí en freno Por fin agarre bajada Convuey lento, convuey lento Se mataron, cero, 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 accidente, accidente Por ahora Ah, se mataron en las vigas Apliquen cero, apliquen cero Apliquen freno, apliquen freno Juan mató al Ari Apliquen freno, Juan mató al Ari Apliquen cero, apliquen cero Juan... Mato al Ari Yo no mate a nadie Minuto treinta, Juan Te puedo verlo en el directo Accidente en los dos carriles izquierdos Agarra el derecho con precaución Pejo Cuidérate, cuidérate contigo Pide No, no, este me va a, ay Regi tu, este me va a recordar que baila, me venganza Spiky, no, no se hace Regi, me venganza Spiky, y me la rompo el otro lado, no, hueso, 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 ah ok, hueso, hueso, me parece que va bajando, va bajando para entrar, tengan cuidado, hueso a la derecha que no pertenece al convoy, guarda, guarda, hueso a la derecha, otro hueso más que se suma, guarda, hueso a la derecha que no pertenece al convoy, guarda, hueso a la derecha que no pertenece al convoy, ah, Shane, eh, Mango, no, que animal, albina los bombazos yo Es, si, ay, este vino con triple largo, ay, 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 jaja Cuidado que hay hueso que no pertenece al convoy, Gastón, ahí, atrás del mío Bueno Cuidado con hueso que no pertenece al convoy Si le pigo a la con el log, no es mi culpa, eh Wordtraner Si, soy La mano re estable Cuidadito con los que se meten con un yáñez que no están solos Perdón, perdón Ahora, ¿y no me vas a dejar llegar o qué? Ché, el abuelito de adelante va lento, bebé Hay una estación en la banquina La chula De González Me iba a meter, pero... como viene... Fuey, ¿quién tiene un litro ahí atrás? No, no, Gastón, no te me metas así, Gastón Que venía muy rápido ¿Qué? 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 ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Por eso me tiré del costado para dejar pasar, boludo? No, si me iba a meter atrás tuyo, atrás, ya... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por eso lo pase? ¿Se lo va a repetir? ¿Quién es Que viene con el putito tirando litros? ¿Qué? 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 que fue uno de los limpias, creo que fue que le encerré así, estaba con el volante se hace uno eh se hace uno respeto, se hace uno se hace uno se hace uno guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda vayan bajando velocidad, vayan bajando velocidad bajen velocidad, los que van adelante ahí, atrás de Gaston va pasando un hueso que no pertenece al convoy va pasando un hueso que no pertenece al convoy ya no conoce gato, no traes Razer, compadre ya se mató uno, en el campo guarda, 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 que va hueso a truco tuyo Gaston, que no pertenece al convoy bueno, cuidado va uno de tal, Walt Tray vamos, que el Jesús se fue al arbolito, literal ¿qué fue? ¿qué se fue? Jesús paso de largo ay, Jesús dijo que por ahí llegara más rápido opa, lo paso de largo, vale creo que están buscando el camino secreto Eddie, me hay... me hay cliqueado what the fuck? ¿qué, por la luz? sí, por la luz ¿qué está ahí? déjalo al pelotudo, aquí lo llevo grabado yo lo grabé el cero no 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 que no 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 le voy a ciclo qué no ni me ha że desplegar reb non no 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 i agrego aprovechaments no, no no aplicando los cero así con muy lento clic en los cero aprecio los cero como lento vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Cuidado atrás, convoy lento, convoy lento Vayan bajando a velocidad ¿Por qué no fuiste para el otro lado? Puede ser que está en el convoycast también Permiso de adelantar para adelantar el convoy, por favor Bajen de velocidad, bajen de velocidad ¿Aquí estás perrita? No pasa Alto total, alto total ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Ahí lo vimos Me meto Gastón Pará, es que estoy tratando de pisar los 100-101 para tirar la cesta Comoy lento Gastón Comoy lento, comoy lento Comoy lento, comoy lento Aplíquenle, aplíquenle El camión no tiene control crucero Esto es un old school Para los del Conalev, vieja escuela Vayan bajando a velocidad Vayan bajando a velocidad Cuidado, cuidado, rebasando para lanzar a empresa Voy a hacer frente, voy a hacer frente, por ellos, trucha de atrás Hueso de frente Hueso, hueso Hueso de enfrente, Hueso de enfrente, Avisen hueso de frente, estamos viendo hace rato el hueso choco, el hueso choco Bueno, bueno ленward,ленward! ¡A van, señores! frenen, frenen ¿alguien me choco? ¡Ay que hueso tan mensal! ¡Cuidado, cuidado! ¡A van, señores! Voy frenando Rebasando para regresar a la empresa, ¡cuidado! Jajaja 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 Chinga madre, que bromita eh Vos sabés lo que yo soy con los autos pilas Vos sabés lo que yo soy con los autos pilas Vos sabés lo que soy con los autos pilas o pantas Jajaja Hola tranqui, como escuché hueso Cuidado Así que Cuidado, vehículo de frente, cuidado, vehículo de frente. Cuidado, vehículo de frente, cuidado, vehículo de frente. 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 ¡No! Perdiste la partida de LOL. No, que me estaban cagando los objetivos. No estoy haciendo ningún dragón. Estoy trolleando. ¡Ah, que la salga la batata! ¿Qué? ¿Qué? ¿MTZ? No sabía, perdona. Qué asco que soy. Vive pesado, Gastón. ¿Qué más querés vos, Juan? ¿Quién? No hay indigretos ni nada. 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 Ay, cagar en la bajadita. Eh, pues, bueno, solo me queda disculpar porque no puedo retrasar el tiempo. ¡Avisa, balondrada! Me sacaste un susto. ¡Quiero una bajada! ¡Quiero una bajada! Ahí van, va rebasando, balanda rebasando. ¡Dame una maldita bajadita! Ich渡amente la velocidad con muy lento, salí a la derecha. Right now!! bueno hace ancla y volantazo el hueso sigue hecho el hueso sigue hecho bueno a la derecha señores a la derecha Juan Juan vos preguntabas si Gastón Viñaca pesadito pesadito siempre está todos los días Gastón pesado a la derecha a la derecha ¿estás rebasando? saludos panelo panelo no se debe rebasar que no se escucho tan bajo en el audio ah tengo alto combo y lento combo y lento guarda lento en la subida lento en la subida lento en la subida tis 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 Pásenle, pásenle Lento, lento No son carreritas, es convoy No, no lo mate No Uy, buenas a las que me pasó el que tea Pasale, pasale, pasale Estamos por hacer lelite y el boludo de mi amigo Viste, mata en el helicóptero y el helicóptero cae arriba Un amigo me mata boludo No vas a ver que bronca La bronca que me alarro boludo Ya, ya le di Ya habla Hulk con Charlie MT Z ¿Quién es ese tal Hulk? ¿Era manejaron a privado? No, pusieron ahí Ahorita no joven, a la vuelta Ya tengo muchos lags, a la vuelta, a la vuelta a lo mejor El helicóptero El helicóptero Bueno, puse a fondo, te piso yo Calo Cero Cero, cero No la caiga va Peque de los ceros, aplique de los ceros Noooo Apego, despego.... Uy, no Cero, 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 cero ¡Anda un MTZ de tu solitario amenazando a un chavo de nosotros, que pedos! Eh, para empezar es el Neto, te aviso, es Neto. ¿Quién tal Neto? ¡El Neto, el compa Neto! ¡El Neto! ¡Es Neto! Pues dice que es, MTZ dice... ¡Si, MTZ 085! ¡Es Neto! Pues trae bien espantado, trae bien espantado a uno de nosotros, de los nuevos, wey. ¡Quinche Neto! ¡Quinche Neto! ¡Es que es nuevo, wey, el morro ese! ¡Me lo va a espantar! ¡Dile que no mame! ¡Eh, no mame! ¡Que no vieron aquello, pedo, pedo, pedo! ¡Estaba yo, estaba yo, estaba yo pedo y pedo en el baño, y nos manda el mensaje, wey, wey! ¡Está amenazando! ¡Veanta a tu, veanta a tu, veanta a tu hombre, veanta a tu hombre, charles, a que le diga algo, dice... ¡Ja, ja, ja! Pues ahí vengo, ahí vengo como toda mujer que hace casa, wey, wey, charles... ¡Eh, yo le estoy diciendo que no rebase, este, así en las curvas, porque además, este... eh, rebaseó en doble, en doble, en doble vida... ¡Es que, es nuevo Neto! ¡Es nuevo Neto! Se me, se me echó, este, encima pues el camión, y puedes ver, este, un moderador y, pues, además, como están las cosas ahorita, por eso le ando diciendo, pero... Además, nunca le dije que, pues, reportar o algo así, pero... Es que dice, dice que, dice que, dice que, dice que vienes grabando tú... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso dice que le mandaste un mensaje... ...en privado... Yo pasé, yo pasé, yo pasé en la curva y tengo en la grabación... Pero, es que el morro es nuevo, wey... El morro es nuevo, acaba de entrar aquí con nosotros, ya me viene escamado... No, pues, igual, este, yo no sabía de cuál la empresa era, porque en su TAT nada más trae este, Ecuador... Y yo pensé que nada más venía así... Sí, es que se lo acabamos de agarrar ese rato en la tarde, wey... Pero no, está bien, ya le dijimos, ya le dijimos que no es cierto, nomás que... Pero ya que se ponga el TAT... Les dije... Les dije que... Les dije que eran de solitario, que ahorita venía con mi señora... Digo, con mi señor Charles a decirle... ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, mira, para, 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 para... No sé cuál es el problema, acá, acá está el dueño de solitario... Si tiene algo que decir, vengan, acá estoy para charlar... ¡Ja, ja, ja! ¡Por eso vengo, gordo! Sí, también, sí, pero para... ...que están acá volando... ¡Chingada madre! ¡Ya me voy! ¡Ja, ja, 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 ja! Te voy tranquilo, cool, no va a pasar nada... Ahí le das un besito de parte de mí... No va a pasar nada, no lo voy a bañar, nada, solamente le está diciendo... No, wey, pero qué tal, este wey no le dice nada, y aquel wey de coraje lo hace... ¡Ja, ja, ja, ja! Ándale... ¡Sóltale, X, Gastón! ¡Ay, cabrón! ¡Cero, cero, cero, cero! ¡Cero, cero, muchacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estaba cagando! ¡Estaba cagando, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se te fue el chorro! ¡Se me fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se te va a enojar, Charles, eh! Así que me metí a mí, disculpe... No sé, no sé, acá se comparte todo en la empresa... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, qué desgraciado me salió el Charles! ¿Cómo ve Rayman? ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta Rayman te puede agarrar, así que! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Rayman, a Rayman, a Rayman, a Rayman con más razón, porque es paisano el Rayman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Ancena es... Pasa que el Neto se cambió el nombre porque le estaban por hacer la cabeza a uno. Para volverlo loco a uno. ¡También! ¡Sí! Por eso. Yo quisiera agarrar al pinche administradores, hijo de perra. Bueno, ahí los dejo, hijos. Lo voy a cazar al puto, y vas a ver. No... Nomás voy a usar una cuenta para mentarle su madre al güey. Ahorita me conecto otra vez, hijos. Deja, voy a ver a aquellos objetos que van bien mal, dicen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Tienes cuatro años, está. Ah, entonces se está buscando una para que lo echen a la mierda. Comiendo... Hay un hueso estacionado a la derecha, Gastón. Hueso a la derecha, hueso a la derecha. Hueso a la derecha, hueso a la derecha, hueso a la derecha, estacionado, precaación. Se mató, me parece Itai. 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 El Itai, sí. No me salía la palabra. El Itai. El Itali. Que piensan que es una chica, pero es un nene, boludo. ¡Ja, ja, ja! El Le González. Sí, el Le González, boludo. Porque todos pensaban que es una mujer, y es un nene que tiene 14 años, cumple 15, boludo. ¿En agosto? Sí, en agosto. ¡Ah, respibe! Es un nenito. Es el coyotito de Le González. Andrés. Buenas noches. Buenas noches, Gastón. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas. Buenas, Rulipo. ¿Vas a entregar, Charlie? Sí, voy a entregar ahora. Sí, porque así no ando con carga. Ya cuando termino me voy. UUUUUUUU. Te mataste ya. Me maté es la curva. No, ya tronceado. Ay, justo me ponen el mejor tema con los nuevos pelotos en la curva. Vayan aplicándose ahora, vayan aplicándose ahora, sorpor. ¿Y el Rayman? ¡O tuve! Quee... Me dice, Earth Freaky Moorstale Online Cricket Tanking Earth Plays Tracking Nations ¿Qué? No, no le des bola, hay un pequeño problema con las cargas, con las cargas Gaston, no le des bola Ah, es que a veces no las cuenta Claro, porque hay un problema con la creación de cargas Pásenle, pásenle Aplicando ceros, aplicando ceros Levanta, ¿qué? ¿Sobre te dejaste un poquito nada más? Sí, no fue así mal, eh Pensé que iba a hacer el cálculo justo, pero... ¿Qué pasó? Sal, 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 que... Eh, Charlie, salga, salga Gracias, Jason, gracias, gracias, gracias Recuerda que viene Gaston, me cuesta atrás Y encima me tiré el fee Oh, ¿qué descargan todos acá? Permiso No me voy a que descargan todos acá Permiso, permiso, permiso Es que yo tuve... tuvimos un error de logística Sí, yo también tuve un error de logística Estamos en la misma Estamos en la misma, Jason, tuvimos todo un error de logística Sí, sí, sí Peluso, ¿dónde es? Peluso, ¿dónde es? Peluso, ¿dónde es? Es ahí en la... enfrente del camino oculto No, ven, pasé de largo... Hola, pantalón Hola, pantalón Sal, 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 sal Qué tipo abaludo Dale, dale, pantalón Dale, 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 pantalón Dale, 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 pátale Vale, dale, dale, pátale Peste Gracias, chicos Gracias, gracias Listo, entregado ¡Suscríbete! 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 En frente al cabino oculto terminaremos, ahí está toda la banda ya En frente al cabino oculto Dejenlo Ya todo bien MTZ Todo tranqui, todo tranqui No te hagas problema Integrante Nueva González No te hagas drama ¡Suscríbete! 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 como a todos aquí anda el trabajo que inventan, haciendo ruta terminando la de González la de González Oye, harán el evento de operación HQ para American Truck? ¿Eh? Harán el evento ese de operación HQ para American Truck? Es el euro nada más. ¿Qué pasó, Balandra? ¿Qué pasó? Estúpido. ¿Qué pasó, Regián? Te voy a traer el juego para que te enseñe a reversión. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Lo hicieron, Rafa, al liar y me choca. Pasando con sal estamos. ¡Au! Métense por ahí atrás, estamos pasando con sal. ¡Va, la cara no arranca! A ver, ahí quédense. Me voy a poner al lado de... del randal. De este lado Juan, de este lado Juan Buena Víctor, ¿me copia? Se copia fuerte y claro Buenos pantalón, saludos Ya anda contigo Arlando ¿Ya te acuerdas de los buenos amigos o qué? Que hay nota la vuelta de la otra y te van a llegar al lado Hola Nishasha Agua que el Anthony anda drogo Jum Jum Adelante están ellos No conozco los frenes Ahí va un ringo por los carmenos de coso Ahí dos huesos Vale, caminó por el puto Sí Los miró por la cama, justo lo han hecho por la cama en cero ¿Por dónde van? Ya terminamos Ya terminamos Y para colmo hay, no hay tallera ahí No, no hay ni tallera acá, como para la avenida, para la foto Ni de casualidad Ahí aparte de los... En Salina creo que hay Te agradecemos ahí a Luz González Con la cordial de invitación Este... 7351 a la distancia para todas las empresas que andan por aquí Y pues espero que se la pasen bien Bonita ruta los que la van a seguir Y pues nada, los esperamos el lunes, lunes de Yañez A ver que se vayan echando la vuelta Acabamos en el chito Bueno, cambio De parte de Transporte Solitario De parte de Transporte Solitario Se le agradece la invitación a González Truquen La verdad, muy buen convoy Si hubo algún inconveniente ahí con alguno de sus integrantes Disculpa por mi integrante Lo esperamos mañana en el convoy de Transporte Solitario Así que saluditos, buenas noches Y buena ruta para los que se quedan Chao, chao Chao Quien saluda saluden, si no saluda De parte de GTC Gracias por la invitación Pavorito tiene mi cuerpo No se te creen No se te creen No se te creen No se te creen De parte de GTC Muchas gracias por la invitación González Truquen Ahí nos vemos en un próximo convoy y buenas noches a todos. De parte de Chilinitos se le agradece la invitación, muy buen convoy. Buenas noches a todos y nos vemos en el próximo. Saludos. De parte de MJT, saludos, gracias por la invitación. Gracias, gracias. De parte de Transportes y Bahía BGC, agradecemos la invitación a Gonzalo Struckin por contar una vez más con nosotros. Buenas noches a todos chicos, que descansen. Este es el grupo unilateral.